Mientras tanto, personeros de Jorge de León Duque, Procurador Electo de los Derechos Humanos, indicaron que avanzan en el proceso de transición y que ya detectaron algunas acciones incoherentes que intentarán cambiar durante su gestión. El proceso de transición en la Procuraduría de Derechos Humanos inició hace cuatro semanas. Según representantes de Jorge de León, Procurador Electo, las autoridades salientes han otorgado la información solicitada. Sin embargo, consideran que más de 800 personas que laboran en la institución generan una carga presupuestaria importante. Lo que sí es evidente que comienza a salir es que tenemos una estructura de la PDH, primero, muy grande. Un primer elemento es que nos parece que hay una estructura, hay una configuración de unidades de programa muy, muy grande y por lo tanto vemos que hay una sobrecarga, digamos, en esa línea de funcionamiento que al mismo tiempo va cargando la parte presupuestaria administrativa de la PDH. Hasta el momento no llegan a la parte presupuestaria, pero conocen que el proyecto financiero ya fue entregado al Ministerio de Finanzas, quien deberá analizarlo y adaptarlo al trabajo del nuevo equipo. Es importante ver, analizar con mucho más detenimiento, y eso todavía no hemos llegado a hacerlo, cuál es la situación presupuestaria en general financiera de la PDH y cuál es el proyecto que las autoridades salientes presentaron al Ministerio de Finanzas para que eso permiti, ojalá permita, un proceso de redefinición, un proceso de reestructura, aunque sea un poco acotada, para el primer año de funcionamiento del nuevo equipo. Además existen unidades que aparentemente tienen dualidad de funciones, cargos que deben analizar porque a primera vista generan dudas. También observaron que existen funcionarios que tomaron control de algunas dependencias que trabajan en línea diferente al mando legal de la institución.